A ver, vamos a ir a un público, quien se une al público, quien se quiera unir, háganle como le hagan, búscanme como NieboyGamer ahí en Roblox, NieboyGamer sin la ñ porque la ñ no se puede, búscanme y ahorita aquí nos vemos, mira aquí sentado voy a estar Hotel, las minas, the backdoor, ya vi, ya vi donde se crea, tenemos que crear aquí uno, no sé si esto lo acaban de agregar pero que chido, máximo de jugadores 4, si 4, 4, quien le entre, solo amigos, solo amigos, éntele, éntele, que cines, pásale, quien le entra, el sandía, le entra en todo menos el sandía Es que eran 16 personas y ahí no podías decirle a todos así como de no, vénganse, no, ahí es córrele y sobrevive, ahí es de ratiñas, ahí andar como ratas entrando ¿Se escucha bien el juego? ¡Ay! ¿Y esto? ¡Ay es cuando nos caemos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Supuro gato! ¡Ayúdame! ¡Tú, pelos rojos! ¡Ay no mames! ¡No mames! ¡No bájenle, bájenle! ¡Este güey todo tiene a Rodolfito! Yo estaba queriendo, yo estaba queriendo que nadie se pelee No, aquí nos peleábamos de todo, hasta yo los mataba ¡Las minas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wey! ¡Ah! Eh, ¿qué pasó? Esto va, esto va bien, eh ¿Va bien? ¿No les va, no lo va, no lo ven trabado? A ver, espérense, no les sé, yo no les sé a esto, eh Espérenme, ¿no les va trabado el directo? ¿Les va bien? A mí me va un poquillo lagueado ¡Eh! 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 ¡Tranquilos! ¡What the fuck are you doing? ¡Tú, too much! Ok, necesitamos poner esto, ok, necesitamos buscar Para ser que fusibles, güey Las minas, bien, ok, si va trabado o algo así Me avisan, porfa, ¿tú qué? ¡Ay! ¡Te atropellé! ¡Aguas! No, es que yo no entiendo, eh Ay, ¿cómo que psst? Ya empezamos con los psst, pero si esto es el lobby Como para que ya le ande Llorando a la PC ¿Qué es esto? ¿Tú qué acabas de aventar un cheto? Ah, mira, los ñesinos me dejan aquí Dinero ¿Y esto por qué no lo puedo agarrar? Empezamos, empezamos con lo malo ¿Y esto? ¿Un curita? ¿Pero si quién está herido? Tiene gabinete y tarjeta de video ¡Eh! ¿Me quitaste mi fusible? ¿Escucha bien el juego, Ñez? Ok Vámonos, piso... ¡Oh! ¡101! ¡Empezamos, eh! ¡101! Como en la serie ¡Ay, no! Ya la arruiné, Ñez Ah, ok ¡Ay, se mete bien brusco! Como si lo fueran a matar ¡Eso, eso, Ñezines! ¡Niera! Barry 2 Pónganse sus uniformes de mineros Míralo, mía ¡Ay, no, no, no! En serio, no me gustaría que saliera cada rato ese payaso ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Venle! ¡Ay, vale! ¡No! ¡Si hay que ser, miren! ¿Qué? Ah, por acá Ok Ya hay escaleras Aquí no hay nada Si te caes, te partes las piernas Me da una curiosidad No, no me la quiero jugar Ya después hacemos A ver, hola ¿Qué es esto? Baterías ¿Qué suena? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el diablo! ¡Hola Ender Gamer! ¿Cómo estás? ¡Ah, cabrón! ¿Y esto por qué o qué? ¡Ey, what the fuck! ¡Eh! ¡Pues, eh! ¿Pero por qué me saca eso? Pues, ¿quién está aquí? ¡Órale! Ah, esto me gusta ¿Quién se rió? Los andan riendo Ni si no sea O sea, vuelvo a touch Y ya están burlando Payasos ¿Está figur? ¿Cómo que está figur? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Aguas! No manches Pensé que lo maté Dije, no Soy más peligroso Que las entidades No sé A ver, ya Vamos a ver Después de hacer nuestra crítica Este juego Tardó como dos años En salir, ¿no? El piso dos Y el piso tres, tres ¡Ay! ¿Qué se cayó ahí? ¿Qué? ¿Este güey qué? ¡Mira mi padrinito! ¡Míralo! ¡Mira cómo camina! ¡Míralo, míralo! Ya no muevelos Ya no estira sus brazos Desde el camino como Tontín ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué anda? ¡Ah! ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mírame! Flying to the moon Tremendo El gas es el gas O sea que Cambiaron a mis entidades Por el gas El gas Noel Creo que eso se refiere A que si enciendes algo con fuego Con un macho Te mata Ah, o sea Mata a todos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Por qué siempre es uno De los mismos? ¿Dónde está Sandía? Quiero que sea una sandía Esperen, ¿quiero que sea una sandía? ¿Dónde estás? Cabezón ¿Ya entré, pendejo? ¡Ah! ¿Ya entró? Entró un nuevo Kuno Hiro ¡Nambre! ¿Y ahora la crea? ¡Ah! ¡No, güey! ¡Sí! ¡Ah! A ver, vamos a probar esta La super luz ¿Cómo malgastar dinero? ¿Cómo que? ¿Cómo malgastar dinero? Estoy probando No es malgastar Si no sabes O sea, hay mucha fuerza Dentro de ese logo Las mías Ah, ese está más bonito Uno que el otro A ver ¡Ay! ¡Mira! Mmm Este Pero si tengo la luz ¿No ves el lamparón que traigo? ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Güey! ¡No mames! Pisé unos huevos Ok, creo que no sale No sale No sale Creo que sigue en la luz ¿No? ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjalo! ¿Qué madres era eso? ¿El chanel que se vino? ¡Mira qué es eso, güey! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Mielo! ¡Ay, no! ¡Qué onda! ¡No, güey! Es que no dejan ni analizar Así no era el dors uno Mínimo te pasaba rush Las primeras... ¡Eh! Este güey trae hambre ¡Ay! ¡Se te transporta! ¿Qué onda? ¡Déj! ¡Ay! ¡Déjalo! ¿Y por qué siempre le agarran al güey ese? Le tienen envía de su pelazo ¡Mira! ¡Ah! Nada, tengo una vida Este güey de que murió También Se tiró al suelo como su hijo ¿Qué tanto le cae en la cabeza? 115, ok Ahí vamos ¿Por qué se escucha? Ahí viene ¡Ah! ¡Ay, cabezón! ¡Míralo! ¡Se corrompió! ¿Por qué lo...? Pinche yokey del Ford ¡Ándale! ¡Ya! Tengo una linterna Que literal ilumina Toda una colonia ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡Gis, gis! Mira, voy a hacerlo de cinco Porque la verdad Se mueren de una ¡Ahí está el sandía! ¡Mira el furro! ¡Míralo! ¡No! Pero yo pensé que lo decías De broma, güey Nada Así de una Así nos vamos, ¿eh? ¡Míralo! El perro mojado ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está el niño! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay! Su bracito así como de ¡Agárrame! ¡Ay! ¿Por qué le lanzas una luz, sandía? Me estoy muriendo, Ñez Neta O sea, en plan Me estoy muriendo Todo aquí, todo me ataca, güey Casi ahorita el sandía Me va a morder No, ahí está el monstruo Ahí está el monstruo Mira, fíjate ¿Ves? ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! No, güey Por andar impactado Con ese ¡Ay! Ese niño da un fastidio, güey Míralo ¡Aguas allá de otro niño! Cuidado con el techo ¡Hay niños! ¡Cuidado! Tengo un fusible Pero no Es que no puedo ver ¡No! ¡Mames, güey! ¡Ay! ¡Qué asco, güey! ¡Te llenaron de pupú! Esto es dos, piso dos Sonidos por donde quiera Tengo un pinche fusible Que no sé dónde poner Si prendo la luz Me agarran a machetazos Tengo que andar Abajando la cabeza Porque parece que tengo Que tengo joroba Pero no es porque tenga joroba Sino porque Porque este güey No deja de salir Por todas partes No mames Ah Desaparó Que soco las escaleras Dame las escaleras Las escaleras Aguas, aguas Que siguen las pinches moscas aquí ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Qué chingados es ese! ¡No, güey! ¡Se escucha horrible! Estoy escuchando un pitido ¡Ya! ¡Ya párenle! ¡Ah! ¡Ay, cab! Tiempo Mira ¿Qué te dije? Que no, ven No, no, no Ven Ven Vengan No Ven, ven No prendan las luces No prendan las luces No prendan, no prendan Ya párenle Ya, no manches, güey No puede ser, güey Esto está imposible No, este En serio Esto no va a terminar, güey Qué bueno Qué bueno Que no tengo que hacer un puzzle, güey Porque te juro que Yo ya Ahora aquí qué Ahí viene Ahí viene, ahí viene Quítate, güey Quítate No mames, güey Pero ¿por dónde me voy, güey? ¿Por dónde me voy Si no hay nada, güey? Este juego está imposible Los desarrolladores No, güey No, güey Avientense el piso 2, güey Pero háganlo imposible Una de curitas Bueno Cuidado Cuidado Ese pinche perro No, ya valí, verga, güey Salud Te mandé un abrazo Muchas gracias Por eso son serpits ¡Aaah! A ver Con permiso ¿Qué era, güey? ¡Ah! Luces ¡Ah! No, no sé, güey Pásale Busca una puerta, Sandy De una, padre Y no Que nos vamos a morir Esa ya, Sandy Ya, dale Sandy, ya No hay nadie aquí, güey Viejo payaso Viejo pelón Me da ganas de darme un zape No hay nada, Sandy No hay nada, neta Me voy a morir, Sandy Ahorita me meto una cacheta De un niño y me muero ¡Ay! ¡Qué perfecto, güey! ¿Cómo me mama? Que el pinche figur Yo, güey Esté bien ahí quieto Sin movernos Y el figur Dije Porque el figur Es ciego El figur Ciego, diga Como que me da ganas De pasar por aquí Y me da un zape Viejo payaso Viejo pelón Me da ganas de dar un zape El amigo de la Coraline Arriba el guabi No mames Que es ambush, güey No mames Que es ambush No mames Esa es la mía No, güey Esa es la mía No, 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 no Ay, güey Con mi novia, güey Dale, güey Con mi novia Con mi novia 140 Ay, no, güey Está lloviendo Está lloviendo, güey Ah, la verga ¿Y esta zona? Esto no me Esto no me pinta nada bien, eh Esto no se ve bonito ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡No mames! ¡Regreso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.